Arranca los competidores, la partida es algo mala para el 6, Quiet Drama tiene problemas y se queda en el último lugar. Viene rápidamente Lovely Lady Lexi a tomar la punta, ataca por dentro Independent Miss, apura el paso y trata de tomar el primer lugar. En el tercero se acomoda Cozy Drinks, en el cuarto bien ubicado aparece Freezer Bar, en el quinto está la número 3 Tale of Sossess. Más atrás viene apareciendo por el centro la yegua Shu, dejando los últimos lugares a la yegua número 6, Quiet Drama. Y Love Ranger está en la última colocación, domina Independent Miss, la competencia, ataca por fuera Cozy Drinks. En el tercero se viene quedando Lovely Lady Lexi, en el cuarto por la parte externa Tale of Sossess, en el quinto con algunos problemas Freezer Bar. Luego intenta meterse en la pelea, la yegua Shu por la parte central de la cancha, pasó a la punta Cozy Drinks, insiste ahora por la parte central de la cancha, la yegua Tale of Sossess. En el tercero se mueve bien por la parte externa, la yegua Shu hace lo propio a la número 2, Freezer Bar que trata de buscar un pase por la parte central de la cancha. Cozy Drinks está en punta, ataca por fuera a Tale of Sossess y se acerca la número 2, Freezer Bar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. Pasó Tale of Sossess, pero tendrá que contener a Freezer Bar, que corre mucho por la parte interna de la cancha. Tale of Sossess en punta, Freezer Bar sigue buscándola por dentro, domina a Tale of Sossess, Freezer Bar por la parte interna, trata de buscarla, pero tarde se les creció a Tale of Sossess y con Eddie Alprado ganó Tale of Sossess, segundo Freezer Bar, tercero Cozy Drinks, cuarto Independent Miss. Sossess! Sossess! Sossess Sossess h– Ssss– Ssss...